ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte. Y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Esta Semana Santa con Urquiza, aprovechá para comprar tus pasajes en cuotas sin interés. Con todos nuestros planes de pago. Ahora también podés pagar con tu billetera virtual de nuestros puntos de venta habilitados. No lo dudes más. Ingresá ahora en generalurquiza.com.ar y comprá tus pasajes. Porque viajar no es un pecado. Urquiza. 95 años junto a vos. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Paralímpico. Escúchenlo. Yo soy paralímpico. Yo soy paralímpico. De corazón. Yo soy paralímpico. Estoy orgulloso. Te orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tienes tu lugar. Y hoy deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy Paradeportes ya llegó Sí, hoy Paradeportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio. El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina Como todos los miércoles de 21 a 22 Aquí acompañándolos por Ecomedios AM1220 Y también por nuestras diferentes plataformas de streaming Que nos pueden ver a través de la plataforma de Facebook de Paradeportes Nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta en Twitch También en nuestro canal de YouTube Y como siempre también a través de la cuenta de Básquetbol de Faba Básquet adaptado Faba a través de Natación Paralímpica Argentina Y también de Fadepat, la cuenta de la Fundación Paradeportes Así que no solamente a través de AM1220 nos pueden escuchar Sino que también nos pueden ver a través de las distintas redes sociales Para llegar con un mayor alcance a distintos lugares de la Argentina y del mundo Con toda la información del deporte para personas con discapacidad En esto que es Paradeportes Es el único medio de la Argentina y de la región Dedicado exclusivamente a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino Mi nombre es Maxi Nobili Y los vamos a estar acompañando durante una hora Junto a Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo y Damián Reynayerman Hoy tenemos notas muy interesantes como siempre Vamos a contar mucho de lo que se viene Vamos a hablar de la exportopédica Que comenzó hoy en Costa Salguero Con actividades de deporte adaptado En un espacio organizado por Paradeportes y la Fundación Paradeportes Hoy estuvo el equipo de FADEPAC Estuvieron las LOBA, la selección de básquet femenino Esgrima, Skyter y de mesa Bueno, ya hablaremos y mencionaremos a todos los deportistas y entrenadores Y seleccionados que estuvieron en exportopédica Mañana también va a haber mucho deporte Muy importante, parabole, Jacinta Martínez-Rancés, el tenis Ya hablaremos de todo eso Entrada libre y gratuita en exportopédica Que está en el pabellón 6 de Costa Salguero Más de 2.000 personas estuvieron hoy en la inauguración Mañana termina Así que hoy 30 y mañana 31 Toda la gente puede ir ahí Después tendremos información de natación De la Copa Tango de Fútbol para Ciegos De las murciélagas en La Pampa Ahí estuvieron entrenando, practicando Y también haciendo una búsqueda de jugadoras Vamos a hablar de los jugadores juveniles de Bogotá Porque se empiezan a buscar voluntarios Así que aquellos que quieran ser voluntarios Se van a tener que anotar Y poder ir allá a Colombia A participar de estos Juegos Extraordinarios Vamos a hablar de tenis, de Lucas Díaz-Aspirós De badminton, de remo, de básquet De muchísimos deportes aquí en Paradeportes Radio Antes de nuestra primera nota Vamos a estar hablando con Roberto Salazar Que es el entrenador de la selección argentina de futsal Para personas con síndrome de grano Saludo entonces primero a Nicolás Carrizo Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi, ¿cómo estamos? Acá, como siempre, siguiendo a todo el deporte adaptado Inclusivo el Paralímpico Argentino Mucha actividad esta semana Algunos muy buenos resultados para los atletas de nuestro país Y con mucha competencia en la agenda Así que vamos a repasar un poquito de lo que se viene Con mucha actividad en todas las ramas Así es, así es Bueno, bien, ahí ya lo veremos a Nico Y también está Damián Schneiderman Nuestro hombre en la producción, en las redes Quien nos pone al aire también atrás del streaming Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Maxi, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien, ahí repasando un poquito la información Viendo que falta muy poco para que viaje la selección argentina De futsal para personas con síndrome de edad Al torneo que va a afrontar el Mundial de Perú Así que en este programa vamos a tener muchas novedades al respecto Bien, bien, ya nos informarás cuando esté Roberto Salazar en línea Con el entrenador para que podamos hablar un poquito más De todo lo que va a ocurrir en Perú Va a ser el debut argentino el próximo 2 de abril Repasemos un poquito el grupo Va a estar el grupo A Brasil, Chile, Uruguay y Turquía Y en el grupo B, donde está Argentina Va a estar Portugal, México y Perú Así que Argentina va a jugar contra Portugal, México y Perú Los dos primeros van a pasar a la semifinal Un plantel con 12 jugadores Así que ya estaremos hablando de todo Bueno, vamos a arrancar Nico Garrizo A ver, la primera que tenés a mano Perdón, te puedo interrumpir Maxi porque lo tenemos a Roberto Salazar en línea Ah, bien, perfecto, perfecto Entonces ya tenemos, estamos con Roberto Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenidos a Pará Deportes Radio Hola, buenas noches No sé si me escuchan Perfecto Te escuchamos y te vemos perfecto ¿Vos nos escuchás bien? Yo nos escucho entrecortado Bueno, ahí intentaremos mantener el mejor diálogo Lo vemos a Roberto Para todos aquellos que nos están siguiendo solamente en la radio Bueno, a través del streaming Lo podemos ver a Roberto Salazar Que es el entrenador de la selección argentina de futsal Para personas con síndrome de Down Roberto, bueno, contanos un poquito Lo que se viene Recién anunciamos que el Mundial va a ser en Perú Que el debut es el 2 de abril Que Argentina va a estar jugando contra Portugal Contra México y contra Perú Bueno, contanos Cómo viene la preparación Cómo es esta concentración que va a haber en el Senar Qué expectativas tiene el equipo Hola, hola Sí, sí, ahí te escuchamos Yo los escucho bastante entrecortados Bien, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a cortar ahora un segundo Hacemos la comunicación directamente telefónica Sí, sin el streaming Para que nos puedas escuchar bien Ahí, Dami Hagamos entonces ahí el corte Y lo llevamos a Roberto Para tener una charla acorde Que todos puedan escuchar Hoy estuvimos Entonces En export Te decía Nico Bien Ahí que te veo ¿Con qué querés arrancar? Sé que tenés tenis Sé que tenés información de Lucas Díaz Apirós Sé que tenés información de badminton Información de natación Bueno Es todo tuyo Arranca con lo primero que tengas Dale Bueno, si querés Podemos contar algo de tenis Que vamos a darle un cierre a la gira Que hicieron nuestros atletas Perfecto Para empezar a comentar que La temporada de torneos Terminó para Gustavo Fernández Y también para Florencia Moreno Gustavo compitió La semana anterior a esta Y ya está en Buenos Aires Entreniéndose En una especie de parata Que tiene esta temporada Ante el resto de los viajes Internacionales Yo creo que durante abril No va a tener ninguna competencia Va a seguir con su preparación Y después va a preparar Junto al resto del equipo Una especie de viaje largo En el que va a haber Varias semanas de competencia Muchas importantes Entre ellas La Copa del Mundo Por equipos En las que van a competir Gustavo Fernández Agustín Ledesma Y Ezequiel Casco El equipo más joven Que el año pasado fue tercer puesto Eso por un lado Por otro La semana pasada Se cerró La etapa Del equipo femenino Que ya había competido En la clasificación En la Copa del Mundo Un quinto puesto Que no les permitió Entrar a la Copa del Mundo Porque entraron A las mejores cuatro Pero sí La posibilidad de quedar Como Rancionas Como las mejores de América Bien Eso también por otra parte Y terminó la gira Entonces en Turquía Con un torneo En el que Pero el Samuel no se dio El gusto de ser campeona Compitió junto a la Francesa Morch Y también estuvo La otra argentina Que está el Sadi De 19 años Surgida de la escuela de ATA Por lo que entonces Estamos en una especie De parate De competencia En el tenis adaptado Una etapa de entrenamiento Esa gira argentina Pero los argentinos Se preparan para La gira internacional Que va a comenzar A fines de abril Más que tanto para más Bien Y para cerrar El tema tenis Mañana A las 5 de la tarde Va a estar El equipo argentino Con Agustín Ledesma Con Ezequiel Casco Con Cristal Sadi Y muy posiblemente Florencia Moreno Junto con el tenor Javier Subiri Van a estar allí En Exportopédica Dando una exhibición De tenis Así que Jugadores importantísimos Que van a estar allí En Exportopédica Mostrando cómo es el tenis Como forma parte De la escuela de ATA De la sociedad argentina De tenis adaptado Seguir buscando Hoy Ocurrió que hubo Una actividad De powerlifting De pesas Y apareció Un chico de La Plata Que había tenido Un accidente Una amputación De la rodilla Para abajo De su pierna izquierda Que había hecho Practicaba antes Pesas Y bueno Ahí se generó El contacto Con todo el equipo De pesas Adaptado Y bueno Muy posiblemente Vaya alguna concentración Y lo vayan probando A ver qué ocurre Así que también Fue sumamente importante Después la importancia De estar presente En distintas actividades Y bueno Nunca se sabe Por dónde puede aparecer Un nuevo deporte Así que Sumamente importante Lo que ocurrió Hoy ya Iremos mencionando Absolutamente a todos Tenemos en línea Ya de nuevo A Roberto Quedate Nico por ahí Por favor Roberto Salazar Entrenador de la selección Argentina De futsal Para personas con síndrome Ahora Roberto ¿Nos escuchás bien? Hola buenas noches Y ahora sí Perfecto Fantástico Ahí yo estoy con un eco Si me pueden sacar ¿Qué te iba a decir? Bueno Roberto Hacemos un poquito La introducción Se viene el mundial De Perú Argentina debuta El 2 de abril Va a estar en el grupo B Con Portugal Con México Y con el local Con Perú En el otro grupo Brasil Chile Uruguay Y Turquía Bueno Contanos un poquito Cómo viene Cómo viene esta preparación Bueno Nosotros estamos Concentrando primero Acá en el cenar Previo a lo que va a ser El viaje Y la participación En el mundial Venimos entrenando bien Tenemos ya la totalidad De los jugadores Los 12 jugadores Ya están con nosotros Así que hemos podido cumplir Con el itinerario De entrenamiento Y lo que respecta A la preparación previa A lo que va a ser el viaje Bien Contanos un poquito Cómo se conforma Un equipo Si No es que hay una liga O corregime Si estoy equivocado ¿No? Donde hay O la liga De deportistas Futuristas Con síndrome de Down Cómo es el scouting Cómo se va buscando A través de fundaciones Ahora se disputó El Tri 21 La semana pasada En el cenar Varios Algunos de esos deportistas Estuvieron allí Como por ejemplo Con Lucas Unhol Que hizo tenis de mesa Juega al básquet Y es un protagonista De futsal Contanos un poquito Cómo es esa búsqueda Tan particular Si Nosotros A través de lo que es La observación De jugadores En instituciones En fundaciones En ONG También en municipios Que cuentan con programas deportivos Para personas con discapacidad A través también de torneos Como bien lo mencionabas vos Hoy se están viendo Muchos más torneos En lo que respecta A la disciplina De síndrome de Down También están Los Juegos Bonaerenses Que incorporaron ya Hace un par de años Atrás El tema De 5 para personas con síndrome de Down También han aparecido otros torneos Y también el contacto Es importante con otras organizaciones Nosotros venimos en el cuerpo técnico Trabajando hace ya varios años Y tenemos contactos Y algunos trabajos articulados Con otras organizaciones En donde podemos ir observando Y también algunas instituciones Nos van Nos van mostrando Algunos jugadores Que van apareciendo Algunos ya Tienen recorrido En lo que respecta Al fútbol 5 Y bueno Desde ahí también Nosotros vamos haciendo Las observaciones pertinentes En este momento La selección Cuenta con una base ya De jugadores Que participaron En el proceso anterior Lo que fue La participación En el 2019 Y pudimos incorporar A 3 jugadores A lo que es Esa base Bien ¿Cómo está distribuido A nivel federal Este equipo? ¿Hay más Provincia de Centro? ¿De Capital? ¿Del Sur? ¿Más o menos? Sí Hoy hay más jugadores De la provincia De Buenos Aires Pero En lo que respecta A la provincia De Buenos Aires En sí La mitad Son de Buenos Aires Capital Y después La otra mitad Ya son del interior Tenemos Un jugador de Ameguino Un jugador de Azul Y un jugador De Mar del Plata Y después tenemos Jugadores de acá De Quilmes De Cava Buenos Aires Centro De Merlo Merlo Buenos Aires Tenemos gente De San Miguel Y bueno Los chicos de Rosario Y el arquero nuestro Que es de Córdoba Bien Ahí ya le voy a pasar La palabra A Nicolás Carrizo Que tiene Que tiene una pregunta Y el primer punto es ¿Cómo juega Nuestra selección Roberto? Nosotros Tenemos una intensidad De juego Bastante alta Mucho juego colectivo Mucha participación De todos los integrantes Que Que están En el juego Tenemos un plantel Bastante parejo En actitudes técnicas Y eso hace Que la participación Sea plena Por parte De todos los jugadores Y eso Nos lleva a tener Un juego dinámico Intenso Un juego rápido Y que predomina Lo colectivo Por lo individual Bien Nicolás Carrizo Tiene una pregunta Para hacerte Estamos hablando Con Roberto Salazar El director técnico De la selección Argentina De futsal Para personas Con síndrome de Down Roberto Te quiero Llevar al mundial Y saber Cuáles son Tus expectativas Cómo es la preparación Previa Y qué imaginás Que es lo que va a pasar En Perú Nosotros El imaginario General Obviamente Es estar disputando La final Tenemos Las expectativas Muy altas Obviamente Tenemos La representación De Argentina Que obviamente Es una presión extra Al ser un país Fuertemente En el futsal Convencional Y también Últimamente En lo que respecta Al futsal Para Para síndrome de Down Nuestra Expectativa En realidad Nuestro objetivo General Es Obviamente Salir campeones Del mundo Nos hemos preparado Mucho Hemos trabajado Mucho con los chicos Y bueno Ahora Estamos con muchas ansias De poder Ya empezar el torneo Para poder demostrar Todo lo aprendido ¿Cómo sos vos Como entrenador En esa charla En la charla técnica ¿No hay alguna Característica En particular Tratar de llegar A la emoción De los jugadores De que bueno Entienden obviamente Que representan A la Argentina Que van a ir a un mundial ¿Cómo lo viven ellos Todo este momento? Sí Yo trato A ver Me considero Una persona Muy pasional Me motiva mucho Y me moviliza Mucho lo que es Obviamente La competencia En sí Pero trato De transmitir Que toda Esa presión Esas ansiedades Ellos Las puedan transformar En una motivación Positiva Que no los saque De sí mismos Y que los mantenga Concentrados A veces A veces uno Se va de palabras O a veces puede decir Alguna que otra frase Que por ahí Los lleve más A la presión Y los desconcentre Me considero Una persona En ese sentido Bastante racional Me gusta charlar Me gusta charlar mucho Con los jugadores Para que puedan Comprender más En este caso Obviamente Sabiendo la particularidad Con el grupo Que estamos trabajando Hemos trabajado ya En estos últimos Tres años Mucho Lo que tiene que ver Con la motivación Individual Y la motivación Colectiva Así que bueno Nada Estamos ahí En este proceso Estuviste Fuiste al cenar Para ver el tri El tri 21 La semana pasada ¿Pudiste estar ahí? No Nosotros Bueno Aparte de estar En este En este trabajo Digamos En En este rol Yo también trabajo En un municipio En el área de deportes Y también estoy En otra Asociación civil Que trabaja Con personas Con discapacidad Y bueno Se dio una fecha Muy complicada Para poder asistir Obviamente Si tuvimos Personas Que estuvieron observando Estuvieron siguiendo Muy de cerca Lo que fue La participación De los muchachos Pero no No pude estar Porque aparte Había que preparar También un montón De cosas Se vio que Este torneo Sí La pregunta iba a eso Si tuviste vos O alguien de tu equipo Si pudieron ver Más jugadores El nivel Del resto De los participantes La mayoría De los participantes De los otros equipos Ya los conocemos Nosotros Como te digo El cuerpo técnico Participa De otras actividades También que están relacionadas En este caso Al fútbol 5 Para personas Con discapacidad Entonces Muchas de las instituciones Que estuvieron participando De este torneo Ya las conocemos Conocemos a sus jugadores Conocemos también A la gente Que trabaja con ellos Y obviamente Y obviamente Los hemos venido siguiendo Yo participé En el último En el último torneo Que se hizo en Rosario Ahí también Fuimos a hacer Un trabajo De observación Más allá de que Parte del cuerpo técnico Participó Llevando a un equipo Pero sí Nosotros conocemos A la mayoría De los jugadores Que hoy Están participando En el futsal Síndrome de Down Así que Tenemos La expectativa O Por lo menos Tenemos El conocimiento Que Necesitamos Para Para poder elegir A cada uno De los jugadores Que hoy están En el seleccionado Antes de pasarle A Nico Carrizo Tengo Una pregunta De la adaptación Del futsal Para personas Con síndrome de Down ¿Alguna particularidad O es exactamente Igual al futsal Convencional? ¿A nivel Reglamento Te referís O A nivel Pedagógico? A nivel Reglamento El reglamento En este caso El Tiempo No No va a ser Un tiempo Convencional Como en el futsal En donde El reloj Separa Cada Cada situación De cuando La pelota Se va Fuera El juego Son 20 minutos De corrido Se juegan 20 y 20 Esa es una De las diferencias Y después Tiene la diferencia Que En el Síndrome de Down Existe La persona Síndrome de Down Mosaico Que tiene que ver Con Con un desarrollo En donde Tienen menos Afecciones Que el síndrome de Down Comunicorriente Entonces Eso hace Que tengan Un nivel De juego Un poco Más Alto Que sus De más Compañeros Y en base A eso La regla Dice Que es solamente Un jugador Con estas características Puede estar En el campo De juego Nosotros tenemos Dos Así que tenemos Que ir rotando Bien Perfecto Bien Bien hecha la aclaración Nico Carrizo Tengo una pregunta Me parece Que te va a llevar Para el mundial Te lleva para Perú Si Roberto Te quiero preguntar Que selecciones Son las fuertes Además de Argentina Que mencionas Que tiene esa presión extra Por ser un país Fudorero Quienes son los rivales A vencer en el torneo Y mira A veces parece Muy común La respuesta Que te puedo dar Obviamente que Para nosotros Es importante Cada partido Que vayamos a jugar Lo tomamos Así Desde el principio Desde la fase De grupos Hasta Obviamente Llegar hasta la final Que es el gran objetivo Pero bueno Como todos saben Una de las potencias Es Brasil Es el rival Al que todos quieren vencer Nosotros también Obviamente lo tomamos Como una revancha El grupo lo toma así Pero como te digo Vamos paso a paso Y cada uno de los partidos Van a ser importante Para también ir Escalando Digamos En el nivel de juego Que puedan llegar A mostrar los muchachos Perfecto Nico Cuanto a resultados Más allá de lo que Mencionabas De la final ¿Qué te dejaría conforme En base a lo que muestra El equipo en la cancha A lo que se puede Ayer obtener ¿Con qué Con qué final De mundial Más allá de cómo salga O no Te quedarías Con favor No Me quedaría conforme Con que podamos Disputar la final Y obviamente Con que puedan Tener la participación Y ya estar en el mundial Es un gran logro La verdad que He hecho todo lo posible Desde la gestión De la federación Para que Los chicos puedan estar Hoy participando Sabemos lo que cuesta Y lo Lo que Lo que A veces Se hace Dificultoso Conseguir Que las personas Con discapacidad Puedan Participar De estos torneos Ya con que los chicos Estén En Perú Participando A nosotros Nos deja conforme Obviamente que Siempre vamos a ir a buscar El gran objetivo Que es salir Campeón mundial Y eso es lo que nos imaginamos ¿Pensás que un título Perdón Maxi ¿Pensás que un título Puede darle El impulso Que quizás necesita El deporte Para personas Con discapacidad ¿Es lo que mencionabas? Sí Todos sabemos que El deporte A nivel competitivo En alta competencia Son los resultados Los que te terminan Marcando Algunas cuestiones Yo creo que En este caso No estamos exentos Obviamente No tan solo Te va a marcar Un logro deportivo Sino que Una posición De lo que es El deporte Para personas Con discapacidad Creo que No tan solo La disciplina De futsal Sino que también Otras disciplinas Hoy por ejemplo Tuvimos la visita Nos invitaron A lo que Es la quinta de olivos Y estuvimos Con la primera dama Y charlábamos Justamente de esto De poder empoderar A las personas Con discapacidad Y que cada vez más Se vean Estas instancias En donde Nos encontremos Con que estamos viendo Deporte Para personas con discapacidad Donde estamos viendo Competencias En donde las personas Con discapacidad Puedan estar Ejerciendo su derecho ¿No? Bien, bien Roberto Vamos a pasar La lista De los jugadores Ahí con Nico Javier Fernández Diego Hoyamburu Lucas Unjol Alejandro Piedra Buena Sebastián Britos Agustín Tartaglia Fernando Piñol Alejandro Alfonso Ignacio De Luca Gastón Torche Manuel Costello Y Ezequiel Esperoni El cuerpo técnico Además de vos Por supuesto Como entrenador Gabriel González Preparador físico Pablo Lucero Entrenador de arqueros Marcos Alfonso Utilero Y Gustavo Caic Coordinador general ¿Me olvidé alguno? ¿Están todos? Sí, sí Está bien Sí, sí Hola Así que Bueno Roberto Agradecerte Este contacto Con Paradeportes ¿Sí? La amabilidad De siempre Y decirle Bueno, por supuesto Que desde acá Como Paradeportes Único medio De la Argentina Dedicado exclusivamente A todo el deporte Para personas con discapacidad Así como estuvimos Con el Tri 21 Siguiendo Todas las actividades Del torneo Ahora estaremos Bien, bien de cerca A ver Qué ocurre Allí en Periódico Ojalá se pueda Cumplir el gran sueño Que tenés vos Y todo el equipo Imagino Todas las familias También De cada uno De los 12 jugadores Y de todo El cuerpo técnico De poder llegar A la final Y por supuesto El deseo de todos Cada equipo Que llega a la final Quiere salir campeón Así que El saludo Mandarte acá Un saludo grande Hacerlo extensivo Que lo hace extensivo A todo el equipo Y cuerpo técnico Y que sepas Que desde Paradeportes Estaremos acompañando Partido a partido Bueno Muchas gracias Por el espacio Y un abrazo para todos Abrazo grande Roberto Y así pasó Roberto Salazar Entrenador de la selección Argentina de futsal Para personas con Síndrome de Down Argentina va a estar Debutando El 2 de abril Va a jugar contra Portugal, México y Perú Por el grupo B El grupo A Lo componen Brasil, Chile, Uruguay Y Turquía Los dos primeros Pasan a la semifinales Así que bueno Ojalá Argentina Pueda cumplir el sueño De estar allí en la final Y lograr Y lograr La tan ansiada Copa del mundo 21 a 30 Aquí en Paradeportes En AM1220 Vamos a ir al primer corte Vamos a ir a la radio Sí, al corte de la radio Con Gerardo Subirana Y nosotros seguimos Aquí en A través del streaming Y luego Dentro de dos minutitos Nada más Nos sumaremos otra vez Al streaming Al duplex Con la radio Así que Gerardo Todo tuyo Vamos al corte aquí En Paradeportes Radio Y volvemos en un minuto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas Y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura De punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos El deporte Y lo convertimos En política De Estado Vos también Sumate a la revolución Del deporte San Juan Esta Semana Santa Con Urquiza Aprovechá para comprar Tus pasajes En cuotas Sin interés Con todos nuestros Planes de pago Ahora también Podés pagar Con tu billetera virtual De nuestros puntos De venta habilitados No lo dudes más Ingresá ahora En generalurquiza.com.ar Y comprá tus pasajes Porque viajar No es un pecado Urquiza 95 años Junto a vos Y dame un segundo Porque estamos ya de nuevo Aquí en Paradeportes Radio En AM1220 Ya estamos en simultáneo Con todas las plataformas De Paradeportes Atrás del Facebook Del Twitter De YouTube Del Twitch Y también de las redes sociales De la fanpage De Fade Park De Básquet Adaptado a Faba Y también De Natación Paralímpica Argentina Decíamos Carián Lozola También Deportista de atletismo Lanzamiento de bala Talla baja Que compitió En los Juegos Paralímpicos De Tokio Se pasó también Al Parabatminton Y está Haciendo una enorme carrera Una gran carrera Hoy justamente Me lo crucé a Lucas Díaz Aspirós En Exportopédica Estaba muy contento Con la experiencia De jugar al Parabatminton Los partidos incluso Que perdió Ahí en San Luis Fue todo muy ajustado También se dio el gusto De ganar algún encuentro Y ya es número 3 De la Argentina Con los resultados Que obtuvo Así que Teniendo en cuenta La cabeza que tiene Lucas El físico que tiene Lucas Su enorme Movilidad también Suponemos que sea canotaje Así que La fortaleza que tiene que tener Bueno Resultó bastante Estuvo cómodo En este nuevo deporte Así que La verdad Los felicitamos Y ojalá Muy prontito Hablaremos con Lucas Aquí en la radio Para charlar Más De toda esta nueva experiencia Acá van pasando Algunos mensajes Te pido a ver también Si nos pasás A Garita Eric Saludos de Costa Rica Un gran abrazo Muchas gracias Esto es lo que nos da El streaming La posibilidad de llegar A distintos lugares del mundo Por eso nos encanta Poder hacer el programa No solamente en la radio Sino a través del streaming A Naila Cuell Jugadora de tenis de mesa adaptado Bueno Hoy estuvo Naila Participando en Exportopédica Así que le mandamos un beso grande Junto a Elías Romero Con Pocho Santillán Nicolás Vallejos Y el entrenador Mariano De Simón Así que todo el equipo De tenis de mesa Allí estuvo O parte del equipo De tenis de mesa De Argentina Gracias a Alejandra Gabablio La entrenadora nacional Que coordinó todo Y también a la gente De Fatema A Ricardo Su presidente Así que muchísimas gracias ¿Qué más tenemos? Charly Quintena Nuestro amigo Mar del Plata Sí, también tenemos Información de Bochas Y bien nos informa Viernes, sábado y domingo En Mar del Plata Polideportivo Las Heras El Open De Bochas Para las categorías Individuales De hecho, bueno Hoy en Paradeportes Ya hicimos un anuncio A través de De nuestras historias Al Cira Tolón Así que le mandamos también Un beso grande Gracias por compartir Tengo más mensajes acá Javier Damián Le dice Estoy amputado Me gustaría sumarme A algún deporte Bueno, son muchos los deportes Que puedes practicar Javier Así que después Estaremos en contacto Directejanos tu teléfono Y nos ponemos en contacto Con vos Para poder Pasarte los contactos De los deportes En los cuales podés participar Y si no, entrá A Paradeportes También Ahí tenés todos Los cómo se juega Vas a poder ver Cada una de las disciplinas Ahí vas a la lista De nuestro canal de YouTube Vas a ver todos los deportes Así que Vas a adelantar trabajo Desde ahí Saludos también a A Walter Me gusta esta opción Me gusta esta opción Está buena Entrar Ver a Ver la lista O de usar el canal de YouTube De Paradeportes Con un delivery Y bueno Exactamente Bueno Con este chico Hoy que nos encontramos Este joven Que nos encontramos hoy En Exportapédica Fue eso Se guardó Se anotó en el canal de YouTube Que ya tiene más de 2.000 Suscriptores El canal de YouTube De Paradeportes Donde también estamos saliendo En este momento Con el programa de radio Ahí pueden ver en la lista Todos los deportes Hemos sumado Tiro con arco Hemos sumado Remo Hemos sumado Ayudame Nico Tiro con arco Remo Equitación Y esgrima Así que hemos sumado Absolutamente Todos los deportes Paralímpicos Ya están Allí subidos En nuestro canal de YouTube Y se pueden ver Permanentemente En un año más Y ya estamos hablando De previa De Juegos Panamericanos O sea En cuestiones de tiempo Estamos bastante cerca De que también vuelva La acción importante Así es En un año Vamos a estar hablando De la previa De lo que va a ser Santiago Porque Santiago va a ser Mitad de año Después de mitad de año Y estaríamos A anito y medio De París Queda muy Queda muy poquitito Así que Falta nada Y para fin de año Les decía Los Juegos Juveniles En Bogotá Donde Dentro de muy poquitito Van a dar información Hay que seguir la cuenta Bogotá 2021 JP Bogotá 2021 JP Ahí le mandamos un saludo A Alice Cancinos Familiar Hermana De deportistas Ya hablaremos de natación Decía Bogotá 2021 JP La cuenta en Instagram Oficial De los Juegos Juveniles Para Panamericanos De Bogotá Muy prontito Van a darle información Para aquellos que quieran Ser voluntarios En diferentes áreas En técnica deportiva Alojamiento Logística Prensa Protocolo deportivo Antidoping Y servicio Médico Así que Tenemos toda Esa información Vamos a hablar un poquito De la exportopédica Ya nos dirá Dami Si está Ariel A ver si podemos Conocarnos con Ariel Para hablar un poquito De natación Quedate Nico Ahí también Con cámara Tenemos Exportopédica Con la conducción De Daniel Contreras Periodista De Deporte B Estuvo allí Presente Haciendo la conducción Participó En el equipo De FADEPAC Con Adrián Botaro Entrenador De atletismo También Andrés Con Martín Vega Deportista De skate Adaptado Junto con otros chicos Había uno chiquitito Luan De 5 años Divino Ahí participando Amputado De pierna a izquierda Participando con su skate Estuvo ahí Así que Martín Vega Deportista de ITM Ortopedia Le mandamos un saludo grande A Diego Uro Y Florencia Uro También Estuvieron allí participando También el equipo De Esgrima Guillermo Cecio Con el entrenador Con Hugo Alderete Marilín Salazar Y Franco Mesa Ahí estuvieron El equipo de Esgrima El de Tenis de Mesa Como decíamos Con Elías Romero Naila Cuel Pocho Santillán Nicolás Vallejos Y el entrenador Mariano De Simone Y las Lobas Estuvieron también las Lobas Con Mariana Reddy Lobas El equipo de la Selección Femenina De Básquet Mariana Reddy Evangelina Paiva Hay vemos imágenes también Evangelina Paiva Liz Paré Vanessa Rubiola Morena Coria Y Rocío Alarcón Las 6 Lobas Estuvieron participando En la Exportopédica En Costa Salguero Pabellón Apenas entran a Costa Salguero El primer pabellón De la derecha Es el pabellón número 6 Entrada libre y gratuita Mañana Desde bien temprano Desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Se pueden ir a visitar Exportopédica Que es la feria La exposición más grande Vinculada a todas las ortopedias De la República Argentina Ahí están Están De ITM Ortopedia Con todos sus productos Con las sillas Y también Con las zapatillas Con Billy Footweger Con Memo Con Aurelka Con todo Con todo lo que tienen Por ahí Más familiares Tengo acá Más familiares De Lautaro Maidana Maidana Cancinos La Colo Alisa Así que le mandan saludos Beso grande a Susana Más y otra Siempre nos sigue Susana Le mandamos un beso enorme Gracias Susana Por estar siempre Y acompañarnos Acompañarnos Aquí en En Paradeportes Mucha gente nos está siguiendo A través de Todas las plataformas Así que muy contentos también Nico Vamos con natación ¿Sí? Contanos un poquito Qué va a pasar A partir de mañana Y hasta el 3 de abril En Berlín Bien Hay 25 argentinos Que ya están En la capital alemana Como decíamos La semana pasada Y lo vamos a refrescar Es el primer torneo importante Que tiene el equipo de natación Después de lo que fueron Los Juegos Paralímpicos De Tokio El año pasado Después de lo que fue La actuación Del equipo argentino Sobre todo En Tokio La expectativa que hubo Y los resultados Que se dieron No solo con medallas Sino también con Importantes posiciones De argentinos Muchos diplomas El crecimiento también Y el nacimiento De una nueva Se puede decir Una nueva era De atletas En el seleccionado argentino Hubo una especie De recambio Que hemos vivido A través de Paradeportes Lo hemos contado A lo largo de estos años Que permite que ahora Haya un equipo maxi Que tiene mezclado Atletas con mucha experiencia Con varios Juegos Paralímpicos Encima Y nadadores Que están comenzando Llevan poco tiempo Y son muy jóvenes Y se perfilan Para hacer ese tipo De reemplazantes ¿No? 26% argentinos Decía entonces Maxi Hay presentes Si te parece Voy comentando Alejandra Dale, perfecto Vamos despacito Comentando todos los deportistas Diana Aragón Eliana Araya Germán Arevalo Facundo Arregui Iñaki Basilov Fernando Carlos Magno Dayana Moura Pedroso Daniela Jiménez Matías de Andrade Lautaro Mariana Cancinos Anabel Moro Nadia Baez Nicolás Nieto Elisabel Noriega Ananus Pellitero Lucas Poggi Nicolás Ricci Diego Rivero Santiago Senestro Sergio Sallas Y Facundo Signorini Como ves Muchos nombres Que también Tienen mucho recorrido Muchos años Siguiendolos Aquí en Paradeportes Otros nombres Que van de a poco Sumando sus primeros Torneos importantes Y en el medio Dos medallas de plata En Tokio ¿No? Tipo Carlos Magno Y Matías de Andrade Que fueron ahí Podio En los 100 metros De espalda De sus categorías El año pasado Con la cobertura De Paradeportes Así es Así es Bueno Enorme delegación argentina Con todo el equipo Como bien Como bien lo dijiste Ahí vemos la foto De Lautaro Para toda la familia Que nos sigue Entonces Está la foto De Lautaro Que van subiendo Todos los chicos Y los deportistas Distintas Fotos Videos De todo lo que va ocurriendo En un predio En un gimnasio En un atatorio Impresionante ¿No Nico? Tiene Tiene una historia Atatorio importante Se roban las miradas ¿No? De cada parque olímpico Así es Así que bueno Toda la información Por supuesto Va a estar en Paradeportes Fotos Videos Información Desde mañana Hasta el 3 Sí Hasta el 3 de abril Siguiendo de cerca A cada uno De los nadadores Junto con toda la gente De Natación Paralímpica Argentina Así que Estaremos siguiendo de cerca Este deporte Tan importante Tan importante Tan hermoso Tan hermoso Como es la Natación Y la semana pasada Pudimos tener la posibilidad De presentar el libro De Jacinta Martínez Rancese ¿Sí? Confía en mí El libro Sobre la historia De Jacinta De Jacinta Que es una de las máximas Referentes Del deporte Para personas Con síndrome de Down Hoy justamente hablamos Con el tenor De futsal Así que Pero tenemos noticias Porque la semana que viene El próximo miércoles ¿Sí? El próximo miércoles Estaremos presentando El libro de Antonella Ruiz Díaz ¿Sí? El libro de Antonella Ruiz Díaz La pequeña gigante Así que Vamos a estar en Guayaguaychú El miércoles que viene A las 15.30 En el salón de convenciones De la ciudad de Guayaguaychú Junto con Antonella Autoridades Y un montón de colegios Que van a estar allí presentes Porque es el Día Internacional del Deporte Así que Ya lo iremos anunciando En las redes para deportes Pero avisamos Próximo miércoles 6 de abril A las 15.30 La presentación oficial Del sexto libro De la colección Somos Deportistas La primera colección Dedicada Sobre la vida De deportistas adaptados Y paralímpicos argentinos Así que Antonella Ruiz Díaz La primera deportista En ganar una medalla En los Juegos Paralímpicos De Tokio La primera argentina En ganar una medalla Fue con su medalla de bronce Hice el lanzamiento De 9.50 Que fue impresionante Su mejor lanzamiento Histórico Que le dio la posibilidad De En su debut Paralímpico Tener una medalla De bronce Que fue la primera De las 9 La primera de muchas Que tuvo la Delegación argentina Sí, Nico A ver, vos Estás detrás De todo esto Tenés conocimiento De la historia Del libro Yo todavía no Así que me pongo Del lado de la gente Que está viendo Y te voy a preguntar Algún detallito Algo que podamos esperar Cuando leamos la historia Sí, el detalle Bueno, de su vida En el colegio Y lo que tiene a ver Con lo deportivo Es cómo Cómo la reconocen A Antonella Y cómo la ven a Antonella Para hacer el lanzamiento De bala Antonella Había empezado a estudiar No quiero spoilear Todo el libro El profesor de educación física Y siempre hizo un montón De deportes Antonella Todos Hockey Tenis Natación Un montón de deportes Pero había uno Muy particular Que uno lo ve Que es para personas Que son muy altas Que es el básquet Bueno La cosa que En un entrenamiento En una práctica La ver a Antonella Tirando, tirando, tirando Y invocando, invocando Entonces Uno de los entrenadores De allí De su provincia De Entre Ríos Ven La ve a Antonella La graba a Antonella Y le pasa A Javier Que es su actual entrenador Javier Uno de los Más importantes Entrenadores De atletismo De la República Argentina Y le dice Che Acá hay una chica Que tiene una enorme capacidad Para lanzar ¿No? Lanza muy bien La pelota de básquet Bueno La cosa es que La convocaron al cenar Y fue Fue todo Un espectáculo Y a partir de ahí Empezó a hacer el lanzamiento De bala Lanzamiento de disco Participó De un torneo En Chaco En Brasil En los mundiales Hasta que llegó también A los Juegos Para Panamericanos Y finalmente Y finalmente Pudo Pudo concretar La medalla La medalla De bronce En los Juegos De toque Pero bueno Esa particularidad Es que la descubrieron Jugando al básquet Una chica que mide 1'33 1'33 Pero jugando al básquet Su capacidad De lanzamiento Estuvo Estuvo ahí Dami Llámalo Ariel Porque me parece Que lo tenemos Un ratito Así que Ya Ahí Ahí ya Estamos al aire En Paradeportes Radio Y ahora en un minuto Nada más Vamos a hablar con Ariel Para que nos cuente Un poquito más De lo que va a pasar En la natación Con Ariel Quasi Estaremos hablando En un minuto Nada más Y antes de que llegue Ariel Quasi Entonces Nico Bueno La presentación de Antonella El próximo miércoles ¿Tenés información De Copa Tango? ¿Tenés información Del fútbol? Porque martes Miércoles Y jueves que viene En el Senar La selección argentina Va a haber dos equipos Van a competir Por la Copa Tango En la cuarta edición También contra Brasil Y contra Inglaterra Que va a ser preparatorio Para lo que se viene A fin de año ¿Sí? Con la Copa América Que se va a disputar Aquí en Argentina Tanto masculino Como femenino ¿Sí? Así que Se viene la Copa Tango La cuarta edición Y por supuesto Toda la información Va a estar en Paradeportes Hay que importante ¿No? Para el fútbol para ciegos Sí, claro Con la Copa Tango Mucho recambio Con un nuevo entrenador Mucho recambio Con un nuevo entrenador En noviembre También van a estar participando De los Juegos Juveniles Para Panamericanos Así que Se viene un año Un año intenso Con la preparación También con las murciélagas Hubo una concentración Junto con Gonzalo Abbas Ahí te pido Buscar la info Nico Con Gonzalo Abbas ¿Sí? Allí en La Pampa En La Pampa Sí, sí Contanos un poquito A ver 21 jugadores De Mendoza La Plata Avellaneda Córdoba Capital Federal Y obviamente De la provincia De la provincia de La Pampa Estuvieron ahí Formando parte De esta delegación Que armó Gonzalo Abbas Quiere encabeza El cuerpo técnico De las murciélagas Obviamente el objetivo Como decías vos Maxi Es prepararse Para todo lo que viene Estar obviamente Ganando ritmo Y rodaje En un año Con muchos desafíos Por supuesto Hemos hablado En varias ocasiones Con Gonzalo Abbas Y nos ha comentado Cuáles son Sus metas Su idea Para este equipo Que logró mucho progreso En muy poco tiempo Todo nació también Con aquel equipo De las guerreras Maxi El equipo Que fue quizás Un tapín inicial Para el deporte Para el fútbol Para los pasivos Femeninos En la rama femenina Y que ahora El equipo puede tener Un seleccionado argentino Que se lo para Como decías Para la Copa América De octubre Donde van a ser locales Con todo lo que eso implica La posibilidad De jugar de local Y la importancia Que eso tiene también Así es La Copa América Perdón La Copa Tango La semana que viene Por supuesto Partido a partida Aquí en Paradeportes Y todo lo que ocurrió Con el equipo femenino Con las murciélagas Allí en La Pampa A toda la gente De La Pampa Quiero mandarle Un saludo grande A Juan Cruz Colombier Que permanentemente Trabajando allí Hicieron Incluso el Deportivo La Barranca Permanentemente allí También junto con Gonzalo Abbas Sofía Sosa Estuvo participando Es otra de las entrenadoras Participando De la actividad Dami Si lo tenés Ariel Decinos Para charlar un poquito También de lo que Se viene con la natación Ahí hablamos Antes Nicolás Había hecho Ahí lo vemos A Ariel Ariel Quasi Con nosotros Nuestro especialista En los Juegos Paralímpicos De Tokio Así que Ariel ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido A Paradeportes Radio Hola ¿Cómo están todos? Muy buenas noches Muy bien Aquí estamos Bueno Gracias por Atendernos Ahí recién Nicolás estaba contando La delegación argentina Que ya está En Berlín Que va a competir Desde mañana Hasta el 3 de abril Bueno Queríamos Con vos Que hiciste tu columna El regreso Que nos cuentes un poquito La importancia Que tenés de torneo La importancia De llevar tantos deportistas Bueno ¿Qué significa Para los que ya tienen Una trayectoria Pero también Para los que vienen atrás? Y la verdad Que es un torneo En principio La delegación Tan numerosa Se debe a que Bueno Iba a haber un torneo Una etapa De la Liga Mundial En San Pablo Que se suspendió Entonces Bueno Todos los nadadores Que iban a ser parte De ese torneo Se sumaron A este viaje A Berlín Y es un torneo Que la realidad Tiene una estructura Que ya se viene Desarrollando Hace más Casi 20 años Y en una De las mejores piletas Incluso vinculadas Al movimiento paralímpico Por el tipo De torneo Que ofrece Así que Para los que Primero Para los primeros Que están tomando Parte de este torneo Va a ser una experiencia Yo creo que Uno de los torneos Más importantes En los que están compitiendo En el caso De los nadadores Con edad más Juveniles Y después de Por ejemplo Tayana Moura Que en el caso De esa Es la primera oportunidad En un torneo En el continente europeo Así que Me parece que Para ellos Va a ser muy enriquecedor Porque es un torneo Muy, muy, muy Alto nivel Bien ¿Con qué Nos podemos encontrar? Después del gran Juego paralímpico Argentina Con dos medallas Con diplomas Y demás ¿Con qué nos vamos a Encontrar? ¿Qué calculás Que va a ocurrir? ¿O qué puede ocurrir? Porque es un buen pronosticador Y bueno Me parece que Los nadadores Que estuvieran En los Juegos paralímpicos Obviamente Son los Los que van a Tener La posibilidad De revalidar El buen rendimiento Que tuvo Natación En Tokio El año pasado Pero también Empezar A dilucidar Un poco La conformación Del equipo Para el Mundial De Madeira A partir de estos torneos Y poder compararse Con Naciones Que compiten Muy fuerte En Europa Por un tema De cercanía Van a estar Casi todos los nadadores Y eso te da un parámetro También de cómo Terminar conformando El equipo Con vistas Al torneo de junio Bien, bien Perfecto Bueno, Ariel Sabemos que Vamos a estar ahí Hiciste tu columna Queríamos tener Tu palabra Estos minutos Para que nos des Un pantallazo Mucho más Amplio Mucho más profundo De lo que va a ocurrir En Berlín Y bueno Después también En Madeira Y mirando un poquito Más para adelante A vos que te gusta mucho El tema de los juveniles Los Juegos de Bogotá ¿Verdad? Sí, sí, sí Para noviembre Está proyectado El tema De Un torneo Que Teníamos la esperanza Que el año pasado Se pueda hacer Que finalmente No se pudo desarrollar Que son los Parapan Juvenil Y bueno Y bueno Con muchas expectativas Porque Argentina Ya para el Parapan Del 2017 Presentó Un equipo Numeroso Y parece Que Por la estructura De desarrollo Que se está Desarrollando Ya hace bastantes años Va a volver A tener Una representación Bastante importante En todas las disciplinas Pero bueno Natación Que es el área En el que estoy Más involucrado Tiene una base Que años anteriores No tenía Y la verdad Que eso es muy Un augurio Muy bueno Para los años Que se vienen Así que bueno Nada Falta bastante En el medio Tenemos muchos torneos Pero bueno Con expectativas De que los chicos Se puedan empezar A mostrar Porque toda esta Situación de pandemia También A los que Estaban comenzando Su carrera deportiva Los puso con Un interrogante Muy grande Y bueno Me parece Que es un aliciente Que tienen Y que hay que Acompañarlos Para que se puedan Seguir desarrollando Reconemos En San Pablo 2017 En los juveniles Una de las grandes Figuras de la Delegación argentina Fue Iñaki Basilov Con una enorme Cantidad de Medallas Y bueno Fue también Una de las figuras Argentinas Y tal vez La gran sorpresa También De la natación argentina Si, si Eso te da la pauta De lo nutritivo Que terminan siendo Estos juegos Para panamericanos Juveniles Con relación A la conformación De la selección mayor En los años siguientes Así que Nada Con muchas expectativas Por ese lado Y tratando De sumar La mayor cantidad De nadadores Posibles Para que hagan Su primer experiencia Internacional Bien Ariel Ahora si Agradecerte muchísimo Este contacto Con Paradeportes La semana que viene Seguramente estaremos Charlando de nuevo Haciendo un poco El resumen De todo lo que Habrá ocurrido Allí en Berlín En Alemania Te mandamos un fuerte abrazo Y muchas gracias Dale Un abrazo para todos ustedes Y desde mañana 31 Hasta el domingo Va a estar en actividad Todo lo relacionado Al torneo A esta liga mundial En Berlín Así que a seguir Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Atrás de Natación Paralímpica Argentina Y de Paradeportes Toda la información Va a estar allí No me quiero olvidar En la exportopédica También La gente de Pesas Con Adrián Zanola A la cabeza También con Lourdes Maciel Así estuvieron Participando Concentración de las lobas Dijimos Estuvieron en la exportopédica El fin de semana Desde el jueves Hasta el domingo Las lobas Y las lobitas Se entrenaron En Sedima Hice una concentración En Sedima Pueden seguir Todas las redes De Fava Las nuevas redes De Fava Que es Básquet Adaptado Fava Básquet Adaptado Fava Pueden seguir Las redes Que ya tienen Casi 500 seguidores Un montón de seguidores En Instagram En Facebook También en Twitter Y muy prontito Se viene la página oficial De la Federación De Básquet El agradecimiento Quiero agradecer A la gente De Bueno ITM Ortopedia Que permanentemente Nos acompaña La gente de Urquiza Transportes Urquiza También al partido De Mar Chiquita Dedicado Permanentemente A todo el desarrollo Del deporte adaptado La gente de En Casa Los amigos De GoGol Y también A la Secretaría De Deportes De San Juan Tenés info De Remo Nico Porque hubo Muy buenos resultados Remo Nos quedan Un minuto y medio Todo tuyo Bien Repasamos entonces Grandes destacados En el Subamericano Que se hizo En Brasil Entre ellos Brenda Sardó Que fue campeona En su categoría PR1 femenina Brenda viene de ser Diploma Paralímpico En los Juegos de Tokio Así que Sigue con su muy buen Rendimiento A nivel internacional También fue campeón Alejandro Vera PR1 Individual también masculino Y si te parece Voy con el repaso Del resto de las medallas Sí Destacando obviamente Lo que hicieron Vera Y Sardón Que fueron campeones Pero también Julián García Fue medalla Plateada en PR2 A ver Seguimos repasando Daniel Muñoz MPR3 También medalla De bronce Y equipos Mixtos también Con muchos podios Blanca Núñez Y Luis Sala Fueron segundos Daniel Muñoz Y Fernanda Vila Fueron terceros También Así que Un cierre Con muchas medallas Para el equipo argentino Que necesitaba Este sudamericano También para volver A posicionarse En la región Y empezar a pensar En la agenda internacional Con viajes Por supuesto Bien Impecable Recordamos Mañana Exportopédica Último día Segundo y último día Ahí en el pabellón 6 De Costa Salguero Entrada libre y gratuita Desde la 1 de la tarde Ver actividad deportiva En el sector De paradeportes Y a las 4 de la tarde El parabole Con Laura Cometo Y gran parte De la selección argentina Va a estar Jacinta Martínez Rancese Nadadora artística Va a ser una rutina Por supuesto En una pileta Si no Allí en la pista Va a ser su rutina también Va a haber tenis La gente de ATA Con Agustín Ledema Es el que el casco Cristal Sadi Y Florencia Moreno Así que Y Javier Subiri Todos van a estar allí Haciendo la presentación Toda la información De Exportopédica Por supuesto En Paradeportes Y en nuestras redes sociales Pueden ver los videos Van a ver las fotos Toda la información Minuto a minuto Recordamos El próximo miércoles La presentación del libro La pequeña gigante De Antonella Ruiz Díaz En Gualeguachú Entre Ríos También toda la información La vamos a tener En Paradeportes Y en nuestras redes sociales El saludo grande A Joaquín Finat Nico Muchísimas gracias Por todo Como siempre Un enorme laburo De toda la semana Como es habitual Desde hace ya Ocho años Nico viene de la primera hora De Paradeportes A Damien Schneierman También Dami muchas gracias Impecable todo Todo como siempre Así que Nos vamos despidiendo Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico El próximo miércoles